Llevadlo al muelle de carga. La policía local busca cuatro hombres sospechosos de robar en la Casa de la Moneda aquí, en New Bordeaux. Se armará un buen follón por lo que hemos hecho esta noche. Tienes que relajarte, Zack. Venga, que vamos a lograrlo. ¡Ese es mi chico! Necesitáis un copazo. Id a cambiaros. Tenemos que pasarnos por el bar de Sammy y sacar nuestra tajada. Georgie, hay que hacer una cosa más. No hay solo dinero. Es libertad. Os necesito en esto. Estoy contigo, papá. ¿Puede servir otro par más? No lo habría conseguido sin ti, Sammy. No lo haría. 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 Para vosotros, jugadores. No lo haría. Es algo que nos olvidemos.